La Procuraduría General de la República en su delegación Yucatán aseguró 15 máquinas tragamonedas en el municipio de Progreso. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal adscritos a la subsede de Progreso se trasladaron a la calle 100 por 31 y 33 de la localidad de Progreso, donde aseguraron 15 máquinas tragamonedas que se localizaban en la vía pública y en el exterior de los locales comerciales. Lo anterior, con motivo del cumplimiento a la carpeta de investigación iniciada por el Ministerio Público de la Federación adscrito a la subsede de Progreso relacionada con el delito contemplado en el artículo 12b de la Ley Federal de Juegos y Sorteos que prohíbe el funcionamiento de estos artefactos. Asimismo, los objetos referidos quedaron a disposición de representante social de la Federación.